Lo de Francis Ngannou puede parecer muy alarmante y yo lo entiendo, hace ya unos meses que se separó, quedó libre del UFC y todavía no hay nada concreto, mucha especulación, se habló de Bellator, se habló de Juan, últimamente esta semana Juan Chatri ha sido muy vocal sobre que se sentaron a negociar, está diciendo que le ofrecieron 20 millones de dólares, que Francis Ngannou quería ser parte de la junta de creativos de Juan. Yo tomaría todo esto con un grano de sal porque Ariel Helwani dijo que tuvo una conversación telefónica con Francis Ngannou inmediatamente luego de las expresiones de Chatri y Francis Ngannou lo que le dijo es que mira, yo entré a negociar con Juan, pero ya prácticamente tenemos un acuerdo como decimos al otro lado, ya eso está a punto de caramelo y eso se le informó a Juan, o sea Juan estaba consciente de que ya Francis estaba en negociaciones con otra promoción y que las negociaciones iban muy bien. Entonces esto para mí me parece como una manera de controlar un posible daño futuro y a qué me refiero, bueno, dijeron si esto se va a concretar antes de que Francis diga que nos dijo que no, nosotros vamos a decir que le dijimos que no a Francis, ¿por qué? para proteger la marca, para proteger el prestigio de Juan Championship. Es así, las posibilidades de que Francis le haya dicho que no porque posiblemente ya tenía un acuerdo son altas y cualquiera de nosotros posiblemente haría lo mismo antes de que Francis diga que me dijo que no, yo voy a decir públicamente que yo le dije que no a Francis por cualquier razón, de esa manera me veo como la promoción todavía con poder, ¿no? Si Francis te dice que no como promoción es como que wow, ¿por qué Francis me dijo que no? Entonces yo creo que todo esto hay que tomarlo con un grano de sal, claro, puede verse alarmante el hecho de que Francis todavía no tenga nada concreto, pero seamos sinceros, un combate de boxeo le va a dejar mucho dinero y eso puede salir de cualquier momento, entonces creo que todavía no me estaría alarmando, entiendo la postura de los fanáticos, pero creo que todavía Francis tiene tiempo, sinceramente.